Audi Q8 2024, una ligera actualización para la camioneta. Esta fue la novedad de la marca alemana para el salón de Múnich 2023. La SUV mayor recibió nuevas y muy avanzadas luces, cambios en la parrilla y bómpires, tonos y rines, así como ayudas más tecnológicas. Audi presentó los Q8 y SQ8 2024 que recibieron un facelift en todo el rigor de la palabra. Los cambios estéticos se reducen a las nuevas luces, rines y opciones de color de carrocería y a la suma de ayudas tecnológicas, pues en mecánica no hay novedades. La nueva Audi Q8 y su variante deportiva recibieron faros M3 LED, que cuentan con un láser que aumenta el alcance de las luces altas por encima de los 70 km por hora y luces de circulación diurna que pueden crear varias firmas luminosas. La parrilla recibió un nuevo patrón que representa ranuras verticales en el Q8 o en forma de L en la SQ8 y está enmarcada por nuevas y más grandes tomas de aire en el bumper delantero que cuenta con marcos de tipo aluminio o negro. La nueva paleta de colores viene con la edición de los todos órganos Akir, Azul, Ascari y Rojo Chili y cinco nuevos diseños de rines de relación de entre 21 y 23 pulgadas. La mueblería para ambas camionetas permanece casi intacta, pero el sistema multimedia ahora es compatible con aplicaciones como Spotify, Amazon Music y etc. La Audi Q824 estará disponible con motores de gasolina y diésel que producirán entre 228 caballos y 500 caballos de fuerza. Esta es la alineación disponible con motores V6 y V8 con sistemas híbridos ligeros que se unen a una caja Tiptonic de 8 velocidades y todas de serie con la tracción total 4. También estará la Audi Q845 TDI 4 que viene con un bloque diésel de 3.0 litros que entrega 228 caballos y 500 Nm gracias al que tiene una velocidad máxima de 226 km por hora. La Audi SQ8 TFSI cuenta con un motor V8 gasolina de 4.0 litros que entrega 500 caballos de potencia y 770 Nm con una velocidad limitada a los 250 km por hora. Acelera de 0 a 100 en apenas 4.1 segundos. Para todas las ediciones de la Audi Q8 se mejoró el sistema de dirección para facilitar su uso durante la conducción diaria. Este nuevo bolido alemán arranca desde los 93.000 dólares y llegan hasta los 128.000 dólares para la SQ8 TFSI.